...a vivir y el presidente Putin viene denunciando hasta el Consejo de Seguridad de la ONU que a Rusia pretende enrodearla, apuntar todas las armas de la OTAN sobre Rusia para en algún momento que se presenten las condiciones, atacar y destruir a Rusia y que pretende el mundo que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo, por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo. La paz de Rusia es la paz del mundo y vamos a defender la paz del mundo. Repudiamos y rechazamos todos los planes para rodear militar y estratégicamente a Rusia. A Rusia se le tiene que respetar como se tiene que respetar a todos los pueblos del mundo. Gracias por ver el video.